Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Daniel y esto es Aquarium Dani. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de nuestra super lámpara Eheim Power LED Plus Fresh Plants. Es una lamparita que tenía yo muchas ganas ya de tener. Una buena pantalla, 9200 Kelvin, 50.000 horas de servicio. Es una pantalla que aguanta la humedad. He visto por ahí algún vídeo de algún otro canal que se cae incluso dentro del agua y sigue funcionando. Y bueno, la medida no está nada mal. 1349 milímetros y gasta 44 vatios. Yo creo que las especificaciones son bastante buenas. Vamos a hacer el unboxing. Entender que un unboxing de este tamaño, pues tenemos que hacerlo así, porque no tengo más opción. Ya me gustaría hacerlo de otra forma, pero esto es muy grande. Y aquí no cabe, si no lo puedo ni sacar. Ya me está dando en el techo. Yo tengo... Mi casa tiene los techos a una altura, vamos a decir, normal. Bueno, nos trae nuestro manual, como es lógico y normal. Aquí, nuestros certificados de garantía. Venga. Y aquí, pues lo que a todos os va a gustar más. Seguro, vaya. Estoy seguro de que esto es lo que más os va a gustar. Bueno, lo que me gusta de esta, que parece ser que viene ya montada. Porque nuestros amigos de MyFishRoom, que es donde la hemos comprado, ya os lo dije en el otro vídeo, pues la han probado antes de salir de tienda, la han probado. Es parte del excelente servicio que me han dado, por eso estoy tan contento. Y bueno, aquí tenéis la pedazo de... A ver cómo lo hacemos para que podáis más o menos ver algo, porque... Mirad, el pedazo de pantalla. Mirad. Aquí tenéis. Aquí tenéis. Vamos a ir haciendo así, para que la veáis entera y al completo. Fijaros. Voy a tener que hacer un pequeño inventito para poderla poner, porque no voy a quitar la otra. Esta es un... Amasa más de la otra. Quiero luz. Y luego iremos viendo... Iremos viendo un poquito a ver qué tal. Bueno. De entrada os voy a dar unas especificaciones. Que marca aquí. Eh... Aquí me marca, ¿vale? Que debe haber... Hay alguna diferencia con lo que os he leído de la caja. Los grados Kelvin han subido a 10.000 grados Kelvin. 4.385 lúmenes. 44,7 vatios. Y bueno, 24 voltios. La alimentación es a 24 voltios, ¿vale? Todo esto está... Es que claro, es muy complicado que os lo pueda enseñar, pero lo voy a intentar. Está aquí. ¿Vale? Vale. Conector. Aquí lo veis. ¿Vale? No va incluida con la lámpara, a no ser que cojas un kit como este, que sí que incluye la lámpara. Perdón, que sí que incluye la fuente de alimentación. ¿Vale? Si no, se tiene que comprar aparte. Pero nada. Vamos a sacar nuestra fuente de alimentación. De aquí. Venga. ¿Vale? Es esta. Aquí lo veis. Esta la fuente de alimentación. Vamos a... Vamos a sacarla. Viene dentro de esta cajita. Y ahora vamos a sacar la fuente. Vamos a apoyar la lámpara aquí. A ver si se está un poquito quieta. Y ahora quiero mostraros un poquito lo que trae, que es poco porque es una fuente de alimentación. No tiene mucho secreto. ¿Vale? El cable de alimentación, toma europea, la conexión, y aquí la conexión a la lámpara. Y esta, la fuente de alimentación. Aquí la veis. Aquí la veis. ¿Vale? Bueno, esto bastante sencillo. No tiene mucho secreto. La vamos a encender aquí, para que todos la veáis encendida. No en el acuario, pero aquí sí. Para que todos la podáis ver, si esperáis un poquito, que yo vaya abriendo cables. Entonces, que esto luego lo pongo, ¿eh? Porque yo siempre los cablecitos me gusta tenerlos lo más cortos posibles. ¿Vale? Bueno, pues no tiene mayor secreto. Ya lo veis. ¿Vale? Aquí. Ok. Y este conector, pues aquí. En el que ya hemos visto antes. Trae una pestañita, aquí. ¿Veis la pestañita? Y este es el que coge la pestañita. ¿Vale? A ver. Bueno, esto queda, esto queda hermético. Bueno, pues ya tenemos esto a punto, de caramelo. Vamos a ponerla en marcha, ¿qué os parece? ¿Queréis ver un poquito de luz? No sé si se alumbrará mucho, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿qué os parece? Estas de aquí, a ver. Quiero ver un poquito las partes de aquí. Esta parte de aquí también. Vale. Venga. Bueno, pues esto lo que podríamos hacer es hacerlo un poco en plan sorpresa. Esto estará al revés. Esto está al revés. Me hubiera gustado que esto fuera un poco más largo. para lo que yo quiero hacer. Pero bueno. Ya, ahora haremos el invento. Uf, que se cae. Quieta. Venga, vamos a ver, chicos, chicas. Se aceptan apuestas. Venga, aquí no. Vamos a ponerla. Para que nos quede mejor. Vamos a ponerla en este lado. Aquí. Ahí está. Madre mía. Qué burrada. Esto es demasiado, tío. Me parece que me ha pasado, ¿eh? Me parece que me ha pasado. Me ha pasado. Y si no, decídmelo vosotros mismos. Si me ha pasado o no. Buah. Esto me lo dejo aquí 10 minutos y ya estoy moreno. Imaginaros. Imaginaros. Aquí lo veis. Me alumbro yo. Porque si no, supongo que os va a costar el enfoque. Pero... Qué burrada, tío. Qué burrada. Aquí veis los... No sé si podréis llegar a ver, como yo, los tres tipos de color. El blanco, el más amarillo y el azul. Imaginaros. Bueno. Pues ahora, lo que vamos a hacer es montarla. Así que hacemos un pequeño pause. Y ahora seguimos en el acuario. Bueno. Ya estamos aquí otra vez. Ya la tenemos instalada. Aquí ahora quiero que veáis las dos luces juntas. No sé si se va a poder apreciar bien. Y yo ahora lo que voy a hacer es apagar. Ya sabéis que la que tengo las dos puestas. La antigua la puedo apagar desde el móvil. Y es lo que voy a hacer ahora. Aquí lo veis. Apagamos. Ahora va la Ejein. Solo va la Ejein. Ya lo veis aquí. El tema de colores y lo demás. Es una luz más cálida. ¿Vale? También tenéis que ver que está hacia atrás. Y la antigua está más hacia adelante. ¿Vale? Que veáis un poco para que veáis un poco el tema de los colores y demás. Que podáis... Podéis ver un poquito todo. Bien. Y ahora vamos a encender la antigua y ponemos las dos. ¿Veis? Esta luz es mucho más blanca. Una luz más blanca y una luz más cálida. Yo creo que la mezcla de los dos tipos de luces va a ser una buena combinación. Ya me diréis vosotros. Me gustaría que me dijerais en los comentarios ahora esta cantidad de luz nueva. Pues como os parece que debería de adaptar al acuario, a las plantas y demás para no tener un brote de algas a tope. Entonces bueno, vosotros decirme si empiezo encendiendo la una hora o dos horas al día y luego progresivamente voy aumentando las horas de luz para que todo el ecosistema se vaya habituando. Eso os lo voy a dejar en vuestra mano. A ver que me vais comentando en los comentarios y vamos viendo. Bueno, pues aquí veis un poquito lo que sería la combinación de colores con las dos. ¿Vale? Aquí veis, quiero que veáis cómo se ven los blancos, los rojos, ahí los veis, muy de cerca. No les está gustando nada esto de tanto cambiar luz, la verdad. Aquí tenéis más rojos, no les está gustando nada que hagamos estos juegos de luces. Venga, y ahora quiero enseñaros un poquito que he hecho aquí. Vamos a ver cómo la he instalado, ¿vale? Vamos a ver si podemos echar un poquito hacia adelante la cámara para que así nos ayude a verlo mejor. Vale. Perfil de aluminio, otro perfil de aluminio, la lámpara está aquí en medio, como podéis ver. Esta es la antigua, ahí está la nueva. Como no llegan los soportes, porque este acuario es de metro sesenta, no llegan de punta a punta, esto ya contaba yo con ello, pues lo que he hecho es hacerle con estos soportes que tenía de aluminio, pues cogerla a los soportes, ¿vale? Tanto aquí como en el otro lado. Aquí quiero que lo veáis también, ¿vale? Aquí veis. Entonces, ya está clavada aquí, aquí arriba, aquí enganchada aquí arriba para que tope ahí, ¿vale? Esta es su medida. Y le deja todo el espacio para que abra todo el haz de luz, ¿vale? Se puede ventilar perfectamente por encima. Está cerquita del agua, que es lo que a mí me gusta, pero no tocando, por supuesto que no, ¿vale? Como podéis ver aquí, supongo que lo apreciaréis, pues hay unos dos dedos, dos dedos y pico hasta el agua. He comprado esta pantalla porque es muy resistente al tema de humedades, salpicaduras y demás. Eso para mí era muy, muy, muy importante. Y al hacerlo de esta forma, no se queda fija tampoco, ¿vale? Porque los perfiles llevan aquí, mirad, ¿veis? Aquí llevan aquí estos soportes, este de aquí y ese de aquí cada uno. Y puedo hacer esto, ¿qué vais a ver? La puedo mover, ¿veis? La puedo mover hacia donde yo quiera. Ahí está, ¿vale? La puedo mover y ponerla a donde sea. Y ya lo veis que la lámpara no se mueve de su sitio. Aquí lo vais a ver oscuro porque, claro, con la cantidad de luz que hay abajo, pues imaginaros. Podéis imaginar, ¿vale? Podéis imaginar. Ahí veréis reflejado un poco la luz que da esta. Y aquí podéis ver reflejado un poco la luz que da esta. La luz es diferente, ¿eh? No es... Es que los colores de luz son diferentes, ¿vale? Es diferente. Y bueno, visto desde abajo, pues esta es la Ejem. Y esta es la antigua. Y esta es la Ejem. Para que podáis ver un poquito. Y aquí... Los dos espectros juntos. Nueva y Ejem. Bueno, pues ya lo veis un poco todo. La instalación, pues... Bueno, puede gustar más, puede gustar menos. Yo no he podido... Por dimensiones. Y esta es la más grande, que es de 1.349. Pero bueno, con acuarios de 1.60 metros, pues... Si encuentro... Algunas patitas que sean mucho más largas y de inseguridad... Pues se podría mirar de poner. Pero si no, pues nada. La tendremos así. Así está totalmente... Está totalmente segura. Además he puesto... Esta escogida con doble brida en cada lado. ¿Vale? Dos y dos son cuatro. Y cuatro con ocho bridas. Ya lo veis. Esta está con los soportes. Pero claro, esta es una de esas pantallas que no se encuentra a día de hoy. Pantallas de 1.500. Es muy difícil. Las otras marcas, además de no tener esta resistencia a las salpicaduras y demás... Eran de 1.200. Esta al menos es de casi 1.350. Y bueno, es que con 1.200... Pues habría hecho bien poquito. Un acuario así, de estas dimensiones. Así que bueno, ya veremos después... Si lo vamos a tapar cuando llegue el invierno. Si no lo tapamos, cómo lo tapamos. Ya veremos. Eso ya no lo plantearemos cuando llegue el momento. Pero por ahora... Mira, aquí podéis ver un poco los LEDs de la pantalla antigua. Vamos a decir así. La llamaremos así para que nos entendamos todos. ¿Vale? Y aquí un poquito... Podéis ver los LEDs de la nueva. Ahí los tenéis. No está mal. La imagen se ve bastante bien. No está mal. Podéis ver un poquito la luz que hace la nueva. En fin. Pues ya lo veis. Yo creo que ahora problema de luz no tenemos. Creo que ahora las plantas deberían de ir mejor. Pero bueno, todo esto es teoría. Ahora veremos a ver. Entonces esta pantalla es una muy buena pantalla. Pero vaya, no deja de ser un apoyo. ¿Vale? Un apoyo entre las dos. Se apoyan las dos. Vamos a ver. Pues nada. Decidme en los comentarios que os parece. Cómo tendríamos que ir adaptando las plantas a esta nueva intensidad de luz. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que viene otro unboxing del otro producto que os he mostrado en otro vídeo. De Entidad el 110. Tengo muchas ganas de ponerlo. Va aquí también. Va ahí atrás. Va allí detrás. Aquí detrás va. Y tengo muchas, muchas ganas de instalarlo, la verdad. Pues nada. Con esta imagen. Os dejo. Os dejo hasta el próximo vídeo. Pues venga. Nos vemos. Si os ha gustado. Suscribiros. Dadle un like. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego.